¡Señoras, sí señores! Es costumbre en este programa de Fiesta por Colombia y de estos artistas, los graduados empezar bien y terminar mejor que la última noche sea mejor que el comienzo con toda la energía y con todo el ambiente de los artistas de hoy de 1970 ¡Los graduados con Gustavo Quintero! ¡El show! ¡Esa es Colombia! Damas y caballeros tengan ustedes muy buenas noches Con este tema damos comienzo UPTC Radio 104.1 presenta 50 años con Gustavo Quintero en la FM Universitaria de Boyacá Toda la discografía y la vida del artista ícono de Navidad y Año Nuevo de Fiesta y Alegría en Colombia repasando sus huellas con los teenagers Los hispanos ¡Y en la ve tan linda! ¡Y en la ve tan bella! ¡Y en la ve tan presumida! ¡Si anoche bailé con él! Y Los graduados 50 años con Gustavo Quintero en UPTC Radio 104.1 ¡Esa es Colombia! ¡Esa es Colombia! ¡Fiesta! 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 Radio 50 años con Gustavo Quintero. Este es nuestro programa número treinta y nueve de la temporada dos mil veintidós. Y hoy, vean ustedes, estamos recordando música, baladas, de Parito Ortega, con Gustavo Quintero, en esa larga duración que se llamó Los Teenagers en televisión, y que del cual nos habla en el episodio número cinco, de recordando a mi abuelo Andrés Zapata, recordando a Francisco Pacho Zapata, el director de Los Teenagers, y que compartió con Gustavo Quintero hasta mil novecientos sesenta y cuatro, cuando Gustavo le da por casarse, y hace como un paréntesis que duró muy poco tiempo. Pues bien, ese temita nos da para presentar el episodio número cinco de Andrés Zapata, que presenta a un Pachito Zapata, un virtuoso, en el acompañamiento, en como solista, en temas bailables, órgano al rojo, fue una estrella de codiscos indudablemente, y yo creo que competían con Gustavo Quintero, por por tener como el mayor protagonismo en Los Teenagers, pero bueno, eso terminó muy bien, al final de cuentas, entonces vamos a escuchar el episodio número cinco de recordando a mi abuelo, Andrés Zapata, eso va. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido, qué lindo hubiera sido que te casaras conmigo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Hola amigos, bienvenidos al quinto episodio de Recordando a mi abuelo. Antes de empezar a hablar del primer LP de este episodio, quiero ponerlos en contexto con respecto a la época. En los primeros episodios estuve hablando de discos que fueron grabados entre 1959 y 1963, años donde los teenagers empezaron a tener un gigantesco auge, pero mi abuelo también, como productor, como solista y como arreglista de seis dacodiscos empezaba a tener una maravillosa carrera. Dentro de poco estaré publicando un video donde hablaré en resumen de la carrera musical de mi abuelo, de su biografía. También estaré publicando toda la música que ha grabado en esos LPs para que tengan el placer de disfrutarla y escucharla. Estábamos escuchando un hermoso porro llamado Santa Marta, ciudad donde mi abuelo siempre quiso vivir y afortunadamente lo logró en sus últimos años. Esta canción está grabada en un LP que para mí marcó una nueva etapa o cambió bastante el rumbo de la carrera musical de mi abuelo, el maestro Pacho Zapata. Lo que yo conocía de mi abuelo antes de investigar a profundidad sobre su carrera musical era que la gente lo recordaba o lo reconocía por haber grabado música tropical colombiana y que usualmente llevaban los nombres como de Ritmos al Rojo, Órgano al Rojo Vivo, Órgano al Rojo, eran unos nombres similares a ellos y las personas adicionalmente también me decían que era la música que siempre sonaba en todos los diciennes. Sin embargo, si nos ponemos a mirar los anteriores episodios, mi abuelo hasta el momento no ha grabado ningún LP como solista que lleve un nombre similar a estos que les acabo de decir. Por eso creo que este LP que se llama Ritmos al Rojo, Francisco Zapata, Órgano y Ritmos es un LP tan importante que marca y cambia drásticamente el rumbo de la carrera musical de mi abuela. Otra parte importante de este LP es que mi abuelo deja una nota con su puño y letra escrito detrás del disco que dice lo siguiente Los invito muy calurosamente a bailar con este mi quinto LP Seida. Espero lo reciban ustedes con tanto entusiasmo como los anteriores. Por mi parte, he puesto todo el interés para que puedan ustedes disfrutar de la más espléndida sesión de baile firma Francisco Zapata Vallejo. Por último, les voy a comentar otra cosa. En este LP hay una canción que él compuso y que realmente tuvo mucho éxito no solo aquí en Colombia sino en toda Latinoamérica. Y esta canción se llama Rita. Rita es una canción de la cual hablé también en el episodio número uno porque la grabó con los teenagers en el LP Los Teenagers en la Costa. Sin embargo, lo que ustedes quizás no sabían o de pronto no se habían percatado es que la introducción de Recordando a mi Abuelo es un pequeño fragmento de Rita. Entonces, en este momento quiero dejarlos escuchando un pequeño fragmento de la versión instrumental de mi abuelo. ¿Qué tal? ¡Gracias! Ahora hablaremos de este disco que tiene una gran cantidad de géneros musicales, mucho más variada que en otros LPs grabados anteriormente. Aquí encontramos rock, twist, bomba, merengue, gaita, pachanga, porro, cumbia y bolero. También aparece la charanga como estilo, pero hay que aclarar que la charanga es un formato de orquesta, es decir, charanga y pachanga es igual a decir ranchera y mariachi. Otro punto importante de este LP es que aquí hay grabados más canciones de lo que usualmente se hacía anteriormente. Normalmente en los LPs grababan 12 canciones, 6 por cada lado, pero aquí encontramos 18 canciones, por eso el nombre de este LP, 18 éxitos con los tineros. Quiero dejarlos con esta hermosa canción llamada El Casamiento. Llegando la madrugada, quedaron todos mareados, y un perro estaba lamiendo la cabeza de un pelado. Cuando comenzó la fiesta, tocaron los cumbianderos, y un viejito que bailaba levantaba polvareda. Cerraremos este episodio con este disco que se llama Los Teenagers en TV, donde aparecen las fotos de cada uno de ellos en un televisor. Aquí encontramos canciones grabadas muy reconocidas como Cumbia Popular, Dueña de mi Corazón, Los Primos Sánchez, composición del maestro, Lucho Bermúdez, el twist del policía que está sonando en este momento, y un mosaico donde está un bolero de mis favoritos que se llama Bésame Mucho. Sin embargo, quiero mostrarles un tema que todos conocemos en la versión de Leo Dan, pero en este caso escucharemos una hermosa versión de Los Teenagers. Entonces, escuchemos esta canción que se llama Decir ¿Por qué no quieres? Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo. Decir ¿Por qué no quieres? 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 Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido. Qué lindo hubiera sido que te casaras conmigo. Decir ¿Por qué no quieres? 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 Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este episodio. Recuerden que pronto estaré subiendo la biografía de mi abuelo y las canciones de los LPs de los que ya hemos hablado en estos episodios anteriores. Recuerda que si quieres ver algún episodio anterior de Recordando a mi Abuelo, lo puedes ver en mi canal de YouTube. No olvides suscribirte a mi canal, seguirme en mis redes sociales y si estás interesado en escuchar mi música, puedes encontrarla en todas las plataformas digitales como Spotify o en YouTube. Abajo encontrarás toda la información. Nos veremos en el próximo episodio de Recordando a mi Abuelo. Estos recuerdos de Pachito Zapata y de Gustavo Quintero nos dan para contarles que Gustavo Quintero escribió páginas inmortales de la música bailable de Colombia y mucha gente, en las redes sociales, uno de los discos más elogiados es el de Color de Arena. Y Color de Arena es en la época de 1959, una composición de Aníbal Ángel con Luis Fernando Escobar, integrantes de los Teenagers, un gran éxito de Gustavo Quintero. Y junto a ese éxito de Color de Arena tan elogiado, pues está la gorda que decía Gustavo Quintero que lo representaba mucho a él porque él también era un muchacho flaco, pero de corazón tierno y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Y al final, esa novia lo convenció y vino el casamiento. Eso también coincide con el casamiento, con el matrimonio de Gustavo Quintero en 1965. El 5 de enero del 65, contrajo nupcias con Mónica Helbert, se fue a vivir a Cali. Y estos temas, con el paso del tiempo, los toma el legado de Gustavo Quintero para hacer un mosaico muy sabroso, con color de arena. Una versión muy similar a la de los Teenagers, la gorda y el casamiento. Y entreveramos allí las versiones que hubo de la gorda y el casamiento con lo que se llamó los hispanos de Colombia. O sea, la parte primera de pañales de los hispanos, que no tuvo una mayor resonancia en esos años, por ahí 1964, 65. Y la versión de los graduados espectacular con Jaime Uribe y Humberto Ospina. Un arreglo diferente, sonido graduado puro. Y vemos también allí ese color de arena con otra dimensión. Pues claro, nos vamos con un paréntesis muy bonito, recordando tres temas enormes de la discografía de Gustavo Quintero. Y esto es previo a lo que hemos anunciado para el día de hoy. Un gran homenaje al maestro Laureano Gómez, que está con muchos problemas de salud en la ciudad de Medellín. Y con lo más delicado, pues que la memoria le juega muy malas pasadas. Ha estado perdiendo la memoria en forma muy preocupante y nos da mucha tristeza. Por eso es que hemos decidido, bueno, cómo recordar a Laureano Gómez. ¿Cómo no olvidarlo? Pues recordando lo que él hizo en los bailes en vivo con los graduados, que ya les contaré. Vamos entonces con los recuerdos de los éxitos de Gustavo con los Teenager, hasta llegar a su legado los graduados de hoy en día. Vamos con eso. ¡Gracias! 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 Si vino se acerca la madrugada Se acerca la madrugada ¡Pero qué gorda! 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 Golpeando de puerta en puerta Iba doña Filomena Invitando a los amigos al casamiento de la nena La nena era cuarentona Tenía barba y bigote Y él no vio un mulatico que la conoció de noche ¡Se la conoció de noche! Le regaló diez gallinas Y un gallo chueco el pulero El padrino que de noche visitaba gallineros Cuando comenzó la fiesta Tocaron los cumbianeros Un viejito que bailaba Levantaba por vareda Levantaba por vareda La vieja con disimulo contaba a los invitados El marido que era tuerto le cuidaba los regalos El novio muy compadrito Peinadito a la combina Al verlo dijo un paisano Tan chiquitito y camina Tan chiquitito y camina ¡Uy! ¡A gozar! ¡A gozar! Levantaba por vareda 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 Yo soy un muchacho flaco, pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda para pasar el invierno Para pasar el invierno Pesa 180 kilos, se come un ronquito entero Que no importa que se agorda, si va a correr no la quiero Si va a correr no la quiero Su espalda parece un horno y de un bus tiene la forma En invierno me calienta y en verano me da sombra En verano me da sombra Anoche la llevé a un baile, a mi novia la ruperta Y pa' que pudiera entrar, tuvo que saltar la puerta Tuvo que saltar la puerta La gorda se va a casar, señores esto no es cuento Y entre empanadas y vino, cantamos el casamiento Cantamos el casamiento Golpeando de puerta en puerta, iba doña Filomena Invitando a los amigos al casamiento en la nena La nena era cuarentona, tenía barba y bigote El novio era un mulatico que la conoció de noche Que la conoció de noche Le regaló diez gallinas y un gallo choco y pulero El padrino que de noche visitaba gallinero Cuando comenzó la fiesta, tocaron los juniemmeros Y un viejito que bailaba levantaba por vareda Le levantaba por vareda La vieja con disimulo contaba a los invitados El marido que era tuerto, le cuidaba los regalos El novio muy compadrito, peinadito a la cocina Al verlo dijo un paisano, tan chiquitito y camina Tan chiquitito y camina Llegando la madruga quedaron todos mareados Y un perro estaba lamiendo la cabeza de un pelado Cuando comenzó la fiesta, tocaron los juniemmeros Y un viejito que bailaba levantaba por vareda 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 Para todas las mujeres lindas Vamos va Música Música Yo soy un mutato flaco, pero de cor es un vierno Y tengo un eno de gorda para pasar el infierno Para pasar el infierno Pesa 130 kilos, sé como un marrano entero Que le importa que se adorca, si va a correr no la quiero Si va a correr no la quiero Su espalda parece un horno, y Dios tiene la forma En el vierno me calienta, y en verano me da sombra Y en verano me da sombra Música Golpeando de puerta en puerta, iba Doña Filomena Invitando a los amigos al casamiento de la nena La nena era cuarentona, tenía barba y bigote Y el novio era un mulatico que la conoció de noche Que la conoció de noche Música Le regaló diez gallinas, y un gallo checo y pulero Y el padrino que de noche visitaba gallineros Cuando comenzó la fiesta, tocaba los cumbiamperos Y un plequito que bailaba, levantaba por paredas Le levantaba por paredas ¡Uy! Música ¡Ahí! Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuando te contemplo Con Muñequita y Baguereña Donde se luce en forma espectacular en el solo box el maestro Laureano Gómez Vamos a cumplir con ese deber hermoso De ponerlo a vibrar en Medellín Si de algo se acuerda de esta música La manera como Laureano Gómez grabó él mismo Cuando estuvo dirigiendo a los graduados En 1970, en el segundo semestre, cuando Jaime Uribe se retira por un semestre de los graduados Entonces él se tomaba el trabajo Era tan absolutamente convencido e hincha de su música Que grababa los bailes en cassette Y en el 2009 me sorprendió con una llamada impresionante Donde me dice Álvaro, era digamos 9 de la mañana En el quinto piso del edificio El edificio administrativo de la UPTC Cuando me sorprende Laureano Haciéndome sonar al otro lado de la línea Unos temas que yo no conocía Y grabaciones en vivo De esas que él grabó Y con el tiempo Me completó la colección de mi música Dándome copia de por lo menos 10 cassettes Con música en vivo De esos conciertos Esos bailes de los graduados en los años 70 Una maravilla que solo está en 50 años Con Gustavo Quintero de UPTC Radio Vamos entonces a recordar Con la cuña inicialmente Con la que anunciamos profusamente Ese baile en Cartagena en 1970 Con Sadie Rojas Con los graduados con Jairo Patermina Ya acababa de reemplazar al gordo Jaime Ley Y digamos que eso es una maravilla No está Jaime Uribe en esa grabación Está el maestro Humberto Espina El doctor Espina Está Gilberto Quintero Lo demás pues es la alineación completa De los graduados Los intergalácticos graduados De los años 70 Vamos a recordar a Laureano Gómez Vamos a no olvidarlo Recordando lo que él hizo Allí en la consola De los equipos de sonido De los graduados grabando los bailes Para ver si a alguien algún día Le interesaba el tema Y ese fui yo Y eso fue 50 años con Gustavo Quintero Un gran saludo Para el maestro Laureano Gómez No lo olvidamos Lo encomendamos en las oraciones Y recordemos Una tanda bailable maravillosa En Cartagena En noviembre de 1970 Vamos con eso Bueno eso fue todo por hoy Que recuerdos del maestro Laureano Gómez Y que bonito Que bonito Eso solo se escucha aquí En 50 años con Gustavo Quintero De UPTC Radio Gracias a todos los seguidores Por internet En el podcast del programa En Youtube Que cada vez son más Y cada vez van cogiendo confianza Y en el chat Nos hacen comentarios maravillosos Gracias a todos Nos vemos en 8 días Depende de la acogida Del programa del día de hoy En los próximos dos programas Presentaremos dos tandas completas Con los graduados en Cartagena Para ver si se justifica este esfuerzo De tener eso en vivo Y la gente lo aprecia Como creo que lo están apreciando Según he visto hoy en el chat Un gran saludo para todos Ana luz hermosa De ti vivo enamorado Porque eres preciosa Y el corazón me ha robado Cuando te contemplo Mullequita y vaguereña Mientras el re... Señoras y señores Es costumbre en este programa De fiesta por Colombia Y de estos artistas Los graduados Empezar bien Y terminar mejor Que la última noche Sea mejor que el comienzo Con toda la energía Y con todo el ambiente De los artistas de hoy De 1970 Los graduados Con Gustavo Quintero El show Esa es Colombia Damas y caballeros Vengan ustedes muy buenas noches Con este tema damos comienzo A la noche final De esta fiesta de Cartagena Saludo muy especial A Alfredo Gutiérrez Los caporales de Magdalena Y a Renato Capriles Este mismo elenco Estará animando Las fiestas en Medellín La fiesta agropecuaria Del 3 al 8 Medellín nos invita Esa es Colombia Programa número 42 De 50 años Con Gustavo Quintero Esta temporada 2015 Están extrañados los oyentes Ya porque el cabezote La entrada de hoy Estuvo un poquito diferente Pero con eso Resaltamos que Ese cabezote Que tanto le gusta A unos amigos Aquí en Tunja Que es la parte Del programa Que más les gusta Pues se originó Una noche en Cartagena Un 11 de noviembre De 1970 Cuando la voz De Sadi Rojas Anunció La presentación De Gustavo Quintero Y de los graduados Y aquí va La presentación Completa de esa noche En lo que hemos anunciado Para el día de hoy Un concierto en vivo En la caseta Internacional De las reinas La animación De Sadi Rojas Ya desaparecido Y allí está Los graduados Con los melódicos Y con Alfredo Gutiérrez Y los caporales Del Magdalena No está El maestro Jaime Oribe Se había retirado De estudiar Ingeniería Civil En la Universidad Nacional De Medellín En su lugar El maestro Humberto Ospina Este hombre Ilustrísimo De muy buena presencia Que por ese don De gente Fue conocido Es conocido Aún vive Como el doctor Ospina Está Paternina Alma bendita Jairo Paternina Álvaro Velásquez Y allí Está también Jaime Villa Recién inauguradito Con los graduados Está Laureano Gómez Está Gilberto Quintero Gustavo Alberto Robledo Álvaro Velásquez Otra Otra gran nostalgia Este hombre Que se nos fue Ya Hace Un par de años Pues bien Sadi Rojas Bueno Realmente Lo más destacable En este comienzo Es que ¿Por qué está sonando El tema de Por las Buenas Con la Villos Caracas Boys Cantando Cheo García Cheo García Es el ejemplo A seguir Que le impuso Enrique Aguilar A Gustavo Quintero Desde los Teenagers Para la vocalización Se fue un punto De referencia Para la vida artística En la En la música alegre De Gustavo Quintero Y Entonces Ellos grabaron Este tema De Graciela Arango de Tobón Que se llama Por las Buenas Y esa noche Como alguna vez En Tunja Recuerdo En el Club del Comercio Con el profesor Álvaro Mejía De la Escuela De Idiomas Profesor Muchísimos años De la Universidad Y también Del Colegio Inem Él esa noche Y los dos Estuvimos En el Club del Comercio Y el baile Empezó con un tema De Lavillos También Que era Tres Perlas Y decía uno Bueno Cuando uno espera Encontrar en la iniciación Un tema clásico Por decir algo Juanito Preguntón Alumbra Luna Cumbia Negra Pues no Aparece un tema Para ver la gran versatilidad De los graduados Este baile Es una grabación Que me facilitó El maestro Laureano Gómez Que estaba esa noche allí Tocando El solo box Y Tuvo a bien Entregarme un cassette Con Varias grabaciones Varias cassettes Entre esos Este Que hoy Coincide Con El reinado Cartagena Y En ese año Los graduados Esas estrellas En la caseta Internacional De las reinas La misma caseta Matecaña Que para efectos De las fiestas Se llamó Caseta Internacional De las reinas Pues bien Por las buenas Un tema Maravilloso La versión De los graduados Es espectacular Hizo erizar A Jorge Jorge Miranda El de la familia Miranda El gran productor Del último trabajo De los hispanos Que cuando vio en internet Este video que yo subí Y ya era oyente Del programa Pues dice que Eso eriza la piel Y causa muchísima alegría A quienes vivimos Esta música Pues bueno Allí está La El lucimiento En la batería Del chengue Y hay un solo De saxofón De saxotenor De Gilberto Quintero En la parte final Digamos que Para qué más Para empezar Este programa Del día de hoy En UPTC Radio En el control máster Laura Castañeda En la presentación Álvaro Torres Nos vamos Con esta versión Impresionante De los graduados Empezando la fiesta Esa noche En Cartagena Por las buenas Una juventud Que es orgullo De los colombianos Porque hay salud Y hay fibra Es la raza En potencia Ajay mamacita Ajay Por las buenas Yo quiero que tú Vengas a bailar En la arena Ey Por las buenas Ay yo quiero Que te pongas Tu pollera nueva Ey Por las buenas Ay yo quiero Que tú vengas A bailar En la arena Ey Por las buenas Yo quiero Que te pongas Tu pollera nueva Ey Por las buenas Me gusta tu boquita Sabe a hierba buena Ey Por las buenas Yo quiero Que te pongas Tu pollera nueva Ey Por las buenas Ey 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 ¡Gracias por ver! 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 También de larga duración de primero los graduados cuya contracarátula es un mosaico en blanco y negro de las fotos de Gustavo Quintero y los graduados repetida varias veces la foto una foto en blanco y negro en un ambiente de claroscuro espectacular yo creo que es de las mejores contracarátulas de los graduados Allí aparece el tema de Manuelito Barrios Manuelito Barrios, esto fue un tema exitoso en el carnaval de Barranquilla Y allí en la presentación en vivo, es el tercer tema de la noche Este cumbión de Toño Fernández, el mismo compositor de La Maestranza Empieza a Zadir Rojas molestando a Laureano Gómez, al maestro Laureano Gómez El que me facilitó estos audios espectaculares que él mismo grababa en las presentaciones Habla de que este Laureano Gómez era muy parecido aquí a la gente de la ciudad de Tunja Al profesor Vicente Montoya, el director del programa de Bailables de Siempre Que nos dejó también ya muy temprano en la vida Y allí este Laureano Gómez físicamente muy parecido a él, hasta en su temperamento Y le dice Zadir Rojas que al señor de Solbox lo llaman el paderecito Y que se clave su aguardiente antioqueño Una gran animación, este show espectacular de Gustavo imitando una llamada telefónica Presuntamente a Manuelito Barrios, un personaje súper alegre de Barranquilla Y se ve que allí en medio de la fiesta están los que alternan esa noche con él Perucho Navarro y nada menos que Renato Capriles Habla Gustavo Quintero que el novio de Manuelita, Perucho Navarro Pues bien, Manuelito Barrios, en vivo, Cartagena 1970 y eso va Al señor del Solbox le dicen el padrecito de lentes Padrecito, cláveselo Su aguardiente antioqueño, cien años sabiendo a bueno Padre, cuando guste Aquí están los ganadores del Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla Y llegó Manuel, Manuelito Barrios Quiero amanecer Manuelito Barrios Quiero amanecer Manuelito Barrios Quiero amanecer bailando Quiero amanecer Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiambero Quiero amanecer Manuelito Barrio Manuelito Barrio 50 años con Gustavo Quinter En UPTC Radio 104.1 Mira Manuel Quiero amanecer Manuelito Barrio Yo me voy pa' Barranquilla La tierra de maravilla Quiero amanecer Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiambero Quiero amanecer Manuelito Barrio Quiero amanecer contigo Quiero amanecer bailando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Manuelito Barrio Quiero amanecer Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiambero Quiero amanecer Manuelito Barrio Manuelito Barrio Manuelito Barrio Y ahora va pa' allá Viene Renato Viene con el ñato Y el ñato El norio de Manuelita Manuelita Oye gordita Oye gordita Quiero amanecer Quiero amanecer Con la conúa Clavándomelo Con aguardiente Antioqueño Cien años Sabiendo A bueno En el segundo semestre De 1970 Los graduados Produjeron Larga duración El LP El vinilo Que se llamó Que pareja más pareja Ese que ustedes Recordarán Los oyentes Acuérdense pues Están En el mismo escenario Del programa De Pacheco Que pareja más pareja Donde tres parejas De casados Concursaban Para ver Cuál era la mejor De esas parejas En el conocimiento Mutuo Allí aparece De animador Gustavo Quintero En el papel De Pacheco Como hombres Ramiro Velásquez Y su compañera Perfectamente Refaccionada Como mujer Jairo Paternina La segunda pareja Laureano Gómez Y una mujer Muy elegante Con un Un abrigo Con Algo como Una bufanda Muy bonita De color rojo Álvaro Velásquez Y la tercera pareja Alberto Robledo Como hombre Y Gilberto Quintero Como una Jailosa mujer De pelo Ensortijado Un poco blanco Muy elegante Y el camarógrafo Humberto Humberto Espina Calvo Alto Y una gran Un gran Un gran músico En el saxo Alto Haciendo La llave Con Gilberto Quintero El tema Se llama Los apodos Un tema Con el que discutíamos Mucho con un amigo En vida Álvaro Vargas De Sogamoso Que A él no le gustó Este LP Dijo que Que no Que no le sonaba Lo mismo Posiblemente Es porque no estaba En la grabación Del maestro Jaime Uribe Y así fue Nos encontramos En Discos Éxito De la ciudad De Tunja Y siempre nos Encontrábamos En todos los bailes Pero él nunca Nunca fuimos amigos Ni nos saludábamos Pero discutiendo Sobre esta larga Duración Pues Hicimos una gran Amistad Y todo fue Gracias a la música Pues bien Aquí Hay un saludo Se dice Que este tema Es 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 un Es una burla A la gente A los que son Víctimas De los apodos Habla Sadi Rojas De alguien Que llaman Cara de Guanábana Habla de Ramiro Ramiro Velásquez Que lo llaman Guayaba de Eterno Y habla del Garrotero Que es el director El empresario El manager De los graduados Que seguramente Se cogía una platica De más O algo así Y lo llamaban El Garrotero Se habla Que es de Para los choferes De Caucasia De Planeta Rica Como me trae Recuerdos Se recuerdo Que mi señor Habla de que Ella siendo Una niña Pues Escuchaba Estas canciones Y le parecían Increíbles Oír eso Que Que a Pedro Lo llaman Bueno Eso era Una jugadera Con los nombres De las personas Para Para decirles Que cada cual Tenía su apodo Pues bien A Raúl la vaca Y a Jorge la bruja A una gran cantidad De personajes Todo el disco Es hablando De hombres Y su apodo Una gozadera Completa Y Gustavo Quintero En 1982 En un baile En el Club del Comercio Decía Que este LP Que este tema De los apodos Le permitió Conseguir La primer novilla De 400 Que tuvo En su finca De Planeta Rica Vámonos en vivo Con esta belleza De tema Que alegría Los apodos Una barra De muchachas Vamos a ver Hacer ambiente A esta le dicen Cariguanábana No a cual No no Bien Vamos a A A El profesor Bombillo A Ramiro Le dicen Vayao eterno Ah no 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 Los apodos Para complacer A todos los que A No 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 A José Le dicen Le dicen Tapetusa Alberto Le dicen Le dicen El pitolo A Jorge La bruja Al gordo Carepa A Raúl La vaca Y a Juan Choca De ese huevo A Miguel Nos llaman Le dicen Lengua Muerta A Jesús El sapo Y a Jairo El currambero A Pablo La osa A Tulio Mosca Muerta A Pedro La mula Y a Gustavo El goterero ¿Qué vamos a hacer Con estos zapatos A Jorge Le dicen Le dicen José Contento A Roque Cacao Y a Javier A Javier La Mocha, Gilberto el Aguicero, Antonio la Pizca, Libardo la Tortuga, también a Leonardo le dicen mascafreno, a Ignacio le dicen, le dicen cachiporro, a Jaime Caneja, a Marco le dicen trueno, a Hernando la Zapa, a Eduardo la Bruja, a Mario Guineo y a Juan Quicero. ¿Qué vamos a hacer con estos apodos? A que le dicen, le dicen pata y coca, a Julián Culebra, al Gordoca de Vieja, a Bernardo el Cojo y a Camilo Bacaloca. Al mono le dicen, le dicen el bombillo, al chengue Ramiro, Arturo Patelana, a Joaquín Pelusa y a Jaime Marioneta, a Agustín el Mico y a Neptal y la Marrana. ¿Qué vamos a hacer con estos apodos? A Pedro le dicen, le dicen pata y coca, a Julián Culebra, al Gordoca de Vieja, a Bernardo el Cojo y a Camilo Bacaloca. ¡Vamos para los choferes! ¡Qué temazo, qué alegría! Esto fue inolvidable en los años 70. Un gran saludo a todos los conductores, a toda la gente de servicio de taxi de la ciudad de Tunja, a la gente que viene al mando de su vehículo en las carreteras de Boyacá, a la gente que va viajando como José Orlando López y a Carlos Martínez Vargas, ambos homenajeados en este Festival Internacional de la Cultura, el uno en el campo de la pintura, el otro en la música, el compositor de la música del Paso Doble en honor a Tunja. Pues bien, aquí lo que sigue es un tema bonito que se llama Si te vas de mí. Aquí sí está el maestro Jaime Uribe en la grabación, pero en la presentación pues va Humberto Espina. Una canción un poco machista del hombre que le dice a la mujer de sus amores que si te vas de mí que te vaya bien, que te coja un carro, que te espiche el tren. Cosas de ese tamaño. Y por allí en el baile Gustavo dice mira cómo no nos salió un hijo bobo con esa jodencia tuya. Bueno, hay unos tímidos solos de saxo alto del Dr. Ospina. Esta versión es en vivo, Cartagena 1970, Si te vas de mí. Si vas a dejarme, vete de una vez, pero no te olvides que aquí... Y al representante de los graduados le dicen el garrotero. Ah, esto fue dedicado a los choferes de dónde, de Santa Rosa. Oiga, el garrotero. El garrotero mayor. A Vitolo. Bien. Si te vas de mí... Si te vas de mí... Ah, muy bien. De mejores cárceles me han echado. Si te vas de mí... Por otro querer... Si vas a dejarme... Vete de una vez... Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote... Adiós, 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 que te vaya bien, amor. Amor. Que te pise un carro, que te parta un rayo, que te mate un tren. ¡Chao! ¡No te vayas! ¡Ingrata! ¡En pulsera! ¡Chao! Cincuenta años con Gustavo Pérez, en CUPTC Radio, siento un matrimonio. Si te vas de mí... Por otro querer... Si vas a dejarme... Vete de una vez... Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote... ¡Ufai! Adiós, que te vaya bien, my love. Que te pise un carro, que te parta un rayo, que te mate un tren. ¡Ah! Adiós, 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 que te vaya bien, amor. Amor. Que te pise un carro, que te parta un rayo, que te mate un tren. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Vete a recoger la basura. Y me barres toda la casa. ¡Ah! ¡Mira que el niño llora! ¡Vale el tetero! ¡No, no, no! ¡La chupeta! Tú sí te vas de mí... Por otro querer... Si vas a dejarme... Vete de una vez... Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote... ¡Ufai! Adiós, que te vaya bien, amor. Que te pise un carro, que te parta un rayo, que te mate un tren. Adiós, adiós, que te vaya bien, amor. Que te pise un carro, que te parta un rayo, que te mate un tren. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira cómo no sale un hijo, Bobo! Por tanta jovencia tuya. Pero no te olvides que a ti yo estaré esperándote... ¡Ufai! Que te vaya bien, Mailo. Que te pise un carro, que te parta un rayo, que te mate un tren. ¡Ah! Adiós, 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 que te vaya bien, amor. Que te pise un carro, que te parta un rayo, que te mate un tren. ¡Ah! ¡Ah! Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Ojos gachos. ¡Qué belleza de tema! Completamente vallenato. Éxito de Alfredo Gutiérrez. Un paseo, composición del mismo Alfredo Gutiérrez. Y la versión de los graduados, pues no puede ser mejor. Vámonos pa' Chambacú, dice Gustavo Quintero por allí En esta larga duración, de primero los graduados Se destacan esos coros de Jairo Paternina Y de Jaime Villa De los mismos saxofonistas Gilberto Quintero, Jaime Uribe En este caso Humberto Espina Qué calidez la voz de Gustavo Quintero Qué animación, qué alegría Es algo hermoso esta versión Y como ustedes recuerdan Allí hay un solo de guitarra de Alberto Robledo El que quedó inmortalizado con aquello de Alberto Robledo Y su piano manual Pues también vemos allí La animación de Gustavo Quintero Con el pacitico, pacitico en la parte final De este tremendo éxito de los años 70 Nos vamos con el tema de Ojos Cachos Vámonos pa' Chambacú Mírala No sé qué tiene Lucila Con tus ojos gachos Que cuando me están mirando Me quieren quitar la vida Que cuando me están mirando Me quieren quitar la vida Los ojitos gachos son Una muchacha que tenga los ojos adormitados Y Lucila se robó Mi corazón tan apasionado Ay, Lucila linda Me estoy acabando Si tú no me miras Con tus ojos gachos Ay, Lucila linda Me estoy acabando Si tú no me miras Con tus ojos gachos Vámonos pa' Chambacú Vámonos pa' Chambacú Vámonos pa' Chambacú Mírala Con tus ojos gachos Con tus ojos gachos Que cuando me están mirando Me quieren quitar la vida Y cuando me están mirando Me quieren quitar la vida Los ojitos gachos son Una muchacha que tenga los ojos adormitados Y Lucila se robó Mi corazón tan apasionado Ay, Lucila linda Me estoy acabando Si tú no me miras Con tus ojos gachos Ay, Lucila linda Me estoy acabando Si tú no me miras Con tus ojos gachos Negra linda No chupes dedo Eso No sé qué tiene Lucila Con tus ojos gachos Que cuando me están mirando Me quieren quitar la vida Que cuando me están mirando Me quieren quitar la vida Los ojitos gachos son Una muchacha que tenga los ojos adormitados Y Lucila se robó Mi corazón tan apasionado Ay, Lucila linda Me estoy acabando Si tú no me miras Con tus ojos gachos Ay, Lucila linda Me estoy acabando Si tú no me miras Con tus ojos gachos Y ahora Presentando nuevamente Alberto Robledo Y su piano manual ¡Albertigo! 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 Así tengo Rigo ¡Albertigo! 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 50 años con Gustavo Quintet En UPTC Radio 104.1 Para rendida la fiesta en UPTC Radio El 742.26.16 y el 318.538.3192 No dejan de sonar Es increíble tener juntos todos estos temas Recordando lo que bien pudiera ser una noche en el Club del Comercio de Tunja O en el estar de un saú allá en el segundo piso del edificio de la Beneficencia en Tunja O en el casino de oficiales de la policía en pleno centro de la ciudad Esto parece que fuera, lo vivimos, lo vivimos Y la gente se emociona mucho y nos está recordando por todos los medios Que alegría de programa Pues aquí sigue Sadi Rojas diciendo que Un año de triunfos en la costa norte de Colombia Y ve la presencia en la caseta de la cadena Todelar de Colombia Y con Joaquín Marino López de Cali Habla de que está la candidata del Valle Y están varias candidatas también esa noche Y viene un tema súper alegre Allí están escuchando la versión de la Villos Caracas Boys Cantando Cheo García Pues lo graduado ni corto ni perezoso Lo ensamblaron Y qué versión, qué versión por Dios Hablábamos de que la candidata del Valle Era A ver, a ver, la candidata del Valle Botero Birney Los apellidos La que ganó este año el reinado de Cartagena Fue Piedad Mejía Trujillo Una mujer muy alta Una cara hermosa Muy proporcionada para su estatura Pero que alguna vez escribió Margot Richie Que era tan impactante su personalidad Y como punto de referencia dijo Que era la única El único ser humano Capaz de parar Suspender Por la llegada de ella Una presentación de Gustavo Quintero Y de los graduados Ganó ella Costanza Botero Birney Y es la representante del Valle del Cauca Y el tema se llama Adiós Conchita Y ahí va con los graduados en vivo 1970 Los graduados Un año de triunfos En la costa norte colombiana Saludamos cordialmente A la delegación A la comitiva Del Valle del Cauca Que esta noche nos honra con su presencia A la señorita Valle Constanza Botero Birney A los caleños Que viven las fiestas novembrinas de Cartagena Al director artístico De Todelar en Cali Joaquín Marino López Que se confunde Con la gran animación De la caseta internacional De las reinas Entonces ahora Adiós Adiós Conchita Adiós Conchita La chicha la bebemos Y al guarato lo botamos Adiós Conchita Que ya nos vamos Sírvame un trago Me voy gozando Me voy gozando Nos vamos por la mañana Volvemos de madrugan 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 La cumbia nos espera Y el tambor me está llamando La cumbia nos espera La cumbia nos espera Y el tambor me está llamando Adiós Conchita Que ya nos vamos Adiós Conchita Que ya nos vamos Nos vamos por la mañana Volvemos de madrugan Nos vamos por la mañana Volvemos de madrugan Vámonos, vámonos, vámonos Volvemos de madrugan Y nos vamos por la mañana Volvemos de madrugan 50 años con Gustavo Quintet En QTTC Radio 104.1 La chicha la bebemos Y al guarapo lo botamos La chicha la bebemos Y al guarapo lo botamos Adiós Conchita Que ya nos vamos Adiós Conchita Que ya nos vamos Nos vamos por la mañana Volvemos de madrugan 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 La cumbia nos espera Y el tambor me está llamando La cumbia nos espera Y el tambor me está llamando Adiós Conchita, que ya nos vamos, llévame un trago, me voy gozando Nos vamos por la mañana, volvemos de madrugada Nos vamos por la mañana, volvemos de madrugada Vámonos, 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 volvemos de madrugada Vámonos para allá, vámonos para acá, vámonos Volvemos de madrugada Y ahora presentamos al doctor Ospina Vámonos para allá, volvemos de madrugada ¡Vámonos que va a llover! ¡Eso es Cartagena! ¡Vámonos que va a llover! ¡Vámonos que va a llover! ¡Vámonos que va a llover! En 1970, el long play, larga duración, que pareja más pareja, trajo el tema Matilde Lina, de Leandro Díaz En la presentación en vivo, Gustavo Quintero se equivoca diciendo que es de Alfredo Gutiérrez Corrige y canta e interpretan los graduados este paseo vallenato maravilloso En esta larga duración se encuentra el tema que más le gusta al arquitecto Jorge Valderrama Muñequita primaveral Y en la parte de la contracarátula aparecen cuatro fotos espléndidas en blanco y negro Las parejas una por una Ramiro Velásquez con Jairo Paternina Alberto Robledo con Gilberto Quintero Y Laureano Gómez con Álvaro Velásquez La otra foto es la de Gustavo, el camarógrafo, la cámara Espectacular, qué recuerdos Y aquí vamos a traer en vivo a este tema Donde Gustavo Quintero dice que se va con la señorita Cesar Que ese año fue Gloria María Ackerman Villazón Con ustedes, Matilde Lina Bueno, ahora con mucho gusto de mi compadre Alfredo Gutiérrez De Leandro Díaz Matilde Lina Las fiestas novembrinas de Cartagena La emoción que sonríe ampliamente A todo ritmo Los graduados Un medio día que estuve pensando Un medio día que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaima Me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Emilianito Tiene los versos bien chiquititos Tiene una nota muy recogida Que no parece hecho mío Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina 50 años con Gustavo Quintet En QTTC Radio 104.1 ¡Me voy con la señorita César! El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los turpiales Me acompañaron una canción Canción del alma Canción querida Que para mí fue sublime Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Si ven que un hombre llega a la agua Si ven que un hombre llega a la agua Coge el camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante Todos la miran Y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina Hasta sonríe la sabana Cuando Matilde camina Hasta sonríe la sabana Más patria viejo Vámonos para la Guajira Esa es Colombia Esa es mi tierra Entre la rubia y la morena Dice Gustavo Quintero Otro tema espléndido de larga duración Que pareja más pareja La historia de un marido muy aburrido Porque la mujer se le va En una época se le fue a ver el espectáculo de toros Y empieza diciendo que ya no es Silverio Y se le refiere a Silverio Pérez Un torero de los años 60 posiblemente Sino que ahora es Agüita Un pelotero cubano Que era una fantasía en el deporte del béisbol Y que después de esos partidos Llegaba a no dejarlo dormir Y a contarle toda la historia De lo que fue el espectáculo del béisbol esa noche Y él termina diciendo que ya no más Aquí habla del de rojo Termina finalmente en una bronca En esos bailes de los años 70 Era tanta la aglomeración de gente Que seguramente alguien pisaba a otro Lo empujaba Y algunos un poquito intolerantes Reventaban en unas broncas fenomenales Y aquí ocurre lo mismo esa noche Y habla Gustavo Quintero en la parte final Que el de rojo le tira al de blanco Y hay una bronca entre esos bailadores Pues absolutamente emocionados por la música Entonces dice Gustavo Quintero Que pasamos del béisbol al boxeo Nos vamos con Sagüita al bate El espectáculo más completo Con los artistas más completos Se nos ha formado cada rato El problema de que el público se sube a la tarima Vamos a complacer a todos los de la serie mundial Gustavo Quintero descanta con mucha alegría Y con sabor deportivo Agüita al bate Ya no es Silverio Ya no es Facundo Si no es la luna Ahora quien será Ahora es Sagüita Que me tiene a mi prieta Loca pero loca Loca arrebatar Ahora de noche Se me va pa' la pelota Y yo de mentecato Cuidando los perros Espantando los gatos Y cuando me he dormido Entonces llega el cuarto Y ya es de madrugar A esa hora se me pone la maldita A contármelo tú ves A contármelo trives A contármelo corrones Y que cogen a Sagüita Y que cuchi, cuchi, cuchi Y tengo que decirle Está bueno de Sagüita Y que barbaridad Está bueno ya No me hables más De pelotas Y ya, ya, ya Ahí salí de Guatemala Ya tengo de mejor 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 Ya no es Silberio Ya no es Facundo Si no es la luna Ahora quién será Ahora esa guinda Que me tiene mi prieta Loca, pero loca Loca a rebatar Ahora de noche Se me va pa' la pelota Y yo de mentecato Cuidando los perros Espantando los gatos Y cuando me he dormido Entonces llega el cuarto Y ya es de madrugar A esa hora Se me pone la maldita A contármelo tú veis A contármelo triveis A contármelo corrones Que cogen a Sagüita Y que cuchi, cuchi, cuchi Y tengo que decirle Está bueno de Sagüita Y que barbaridad Está bueno ya No me hables más De pelotas Y ya, ya, ya Ahí salí de Guatemala Ahí salí de Guatemala Ahí salí de Guatemala Ahí salí de Guatemala 50 años con Gustavo Quintet En UTC Radio 104 Ya no es Silberio Ya no es Facundo Si no es la luna Ahora quién será Ahora es Sagüita Que me viene a mi prieta Loca, pero loca, loca A rebatar Ahora de noche Se me va pa' la pelota Y yo de mentecato Cuidando los perros Espantando los gatos Y cuando me he dormido Entonces llega el cuarto Y ya es de madrugar A esa hora Se me pone la maldita A contármelo tú veis A contármelo triveis A contármelo corrones Y que coge a esa agüita Y que cuchi, cuchi, cuchi Y tengo que decirle Está bueno de esa agüita ¡Qué barbaridad! Está bueno ya No me hable más De pelotas Ya, ya, ya Ahí salí de Guatemala Ahí salí de Guatemala Ahí salí de Guatemala Ahí salí de Guatemala Cuando se murió Dolores Murió siendo señorita Murió sin tener amores Cero hit Cero carreras Cero errores Y tengo que decirle Está bueno de esa agüita ¡Qué barbaridad! Está bueno ya No me hable más De pelotas ¡Ay! Ya, ya, ya Salí de Guatemala Ay salí de Guatemala Ay salí de Guatemala Ay salí de Guatemala Y ahora hay tres hombres en base Acá se agüita Se agüita el bate ¡Ale! ¡Ale va hasta acá! ¡La pelota se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se fue de junio! ¡Ale! ¡Ale vemos a Christopher Flucho de arco Corfa Ahí va la pelea Va la camisa roja El de bozo le tira el de blanco Fuerte la pelea Ah no, saguita al bate Ah no, perdón, creí que era el boxeo Bueno, hay tanta euforia Tanta alegría Que en verdad la música es para que se alegren Bueno, ya habíamos hablado de los apodos ¿Qué pasó acá? Pues imaginen ustedes que en ese año La locura era esa larga duración De que pareja más pareja Y hablábamos del farolito y de los apodos Y la gente lo pedía y lo pedía Y allí pues exigen que toquen los apodos de nuevo Y volvemos a recordar Que fue un éxito grandísimo Económicamente un gran éxito Para los graduados, para Gustavo Quintero Y allí Gustavo Quintero pues se acaba de ocurrir Lo de saguita al bate Donde se formó una trifulca Entre los bailadores Y Gustavo dice que bueno Que hay tanta alegría Tanta euforia Que si uno empuja al otro Es porque hay que perdonar Que la verdad es que todo es alegría Y vamos, nos vamos con los apodos No ha pasado nada Y empieza la jugadera De que al gordo pare papa Que a Jairo el currambero Y un saludo a Jairo Rosas Del banco BBVA Al chengue Al mono Al mono Al mono espina Le llaman al bombillo Y al chengue le dicen ramiro Al revés A ramiro le dicen el chengue Pues bien Nos vamos entonces Con esa repetición Que igual nos entusiasma esta noche La segunda vez que tocan En la misma tanda Los apodos Y ahí va Bueno hay tanta euforia Tanta alegría Que en verdad la música Es para que se alegren Si el uno empuja al otro Es porque hay mucha alegría Estamos muy contentos Y fiesta es fiesta Estamos en Cartagena Las fiestas más bonitas de Colombia Y hay que perdonar Un empujoncito Un pisón Porque hay tanta gente Que la fiesta se sigue Vamos con mucho gusto Los apodos No ha pasado nada Mira como le dicen No me insultes A José le dicen Le dicen tapetusa Alberto le dicen Le dicen el pitolo A Jorge la bruja A Jorge la bruja Al gordo carepapa A Raúl la vaca Y a Juan choca De ese huevo A Miguel lo llaman Le dicen La un guajuelva A Jesús el sapo Y a Cairo el currambero A Pablo la osa A Tulio mosca muerta A Pedro la mula Y a Gustavo el goterero ¿Qué vamos a hacer Con esos apodos? A José le dicen Le dicen José contento A Roque cacao Y a Marlos perra A Simón pelusa Y a Darío el boque abierto A Javier lo llaman Lo llaman la gallina A Octavio la mocha A Gilberto el ajicero Antonio la pizca Libardo la tortuga También a Leonardo Le dicen mascafreno A Ignacio le dicen Le dicen cachiporro A Jaime Caneca Marco le dicen trueno A Hernando la zapa A Eduardo carebruja A Mario guineo Y a Hernando a Juan Quiceno ¿Qué vamos a hacer Con esos apodos? A Pedro le dicen Le dicen sepa Te toca A Julián Culebra Al Gordo carevieja A Bernardo el cojo Y a Camilo Bacalocca 50 años con Gustavo Clute En UPTC Radio 104.1 Al Manolo le dicen Le dicen el bombillo Al Chengue Ramiro Arturo Patelana A Joaquín Belusa A Jaime el marioneta Agustín el mico Y a Neta Lila marrana ¿Qué vamos a hacer? Con esos apodos A Pedro le dicen Le dicen José contento A Roque Cacao A Carlos Perra Brava A Roque Cero Y a Juanita Vaca Roca ¡Ja, ja, ja! ¡Mírala! ¡Mírala de amarillo! ¡Ja, ja! ¡Mírala de bombillo! Es un buen tipo mi viejo Ahí lo tienen Una pausa romántica Hermosísima La canción de Piero Que nos visitó hace poco Aquí en la ciudad de Tunja Ese amor filial Por el papá Un gran saludo A los padres A los hijos A los abuelos Esta canción Le dice mucho A todos los jóvenes De los años 70 Que seguramente son abuelos Y ya son sus hijos Los que le cantan Estas canciones Pues resulta que En el Carnaval de Barranquilla De 1970 De este mismo año Que estamos recordando Esta fiesta El punto culminante De la presentación De los graduados En el Carnaval de Barranquilla Fue cuando Gustavo Quintero Interpretó el tema De mi viejo Y que hizo llorar A todo el coliseo Donde se estaba haciendo Este festival de orquestas Con el Congo de Oro Como premio Esto lo contó Gustavo Quintero En el canal Caracol En Radio Caracol En un programa De noviembre Del año 2003 Cuando celebraban Los 40 años De vida artística De Gustavo Quintero Allí brevemente Viene la manera Como Gustavo Quintero Hace referencia Al tema Y esa presentación Con un arreglo De Laureano Gómez De un tema Que ha quedado Para la eternidad La versión De Gustavo Quintero En vivo En Cartagena 1970 Mi viejo Y una figura Pesada Quiero contarle también Una anécdota Ahora que Jorge Lister Campuzano Habla de Los carnales de Barranquilla En un carnal de Barranquilla Gustavo Quintero Estaba pegado En todo Colombia Y este hombre Vio esa lluvia De artistas venezolanos Pastor Nelson Nelson y sus estrellas Los melódicos Y labillos Y él tenía que ganarse El show Y tenía que ganarse El Congo de Oro Para Colombia Y para Medellín Y sabe que canto Mi viejo El disco de Piero Y puso a llorar Todo el estadio Donde se estaba Efectuando El festival de orquestas En el carnaval de Barranquilla Cuando todo el mundo Esperaba Un tema como Farolito Como El Aguardientos Lo que usted quiera Gustavo Quintero Gustavo Quintero puso A llorar a los costeños Con el tema Mi viejo O no Gustavo Si eso estuvo muy bonito Bien Adelante el espectáculo Y aquí están Los graduados Con Gustavo Quintero La canción más significativa De todos los tiempos Mi viejo Mi querido viejo Gustavo Quintero 50 años con Gustavo Quintero En QPTC Radio 104.1 Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza larga De tanto Venir andando Yo lo miro Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distinto Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camino lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre dos años viejo El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camino al verbo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo En UPTC Radio En 50 años con Gustavo Quintero Este día de noviembre Este sábado De 14 de noviembre Llegó diciembre Y así también llegó esa noche en Cartagena Cuando los graduados recién grabados Esa larga duración De que pareja más pareja Pues dicen que la gente Les está pidiendo el mosaico De los elefantes Algo que figura como una composición De Gustavo Quintero Un juego infantil De un elefante Se balanceaba dos elefantes Tres elefantes Que es el tema con que remata El mosaico número 4 Los graduados Empieza con 24 de diciembre Sigue Ven, Ven, Ven Temazo de Pacho Galán Sebastián, Rompete el Cuero Y finalmente dos elefantes Que figura como una composición De Gustavo Quintero Una locura de fiesta De esa noche Gustavo Quintero dice Perdónenos unas fallas Acabamos de grabar este tema Y es posible que se nos vaya la pata Pero que bonito ir en vivo En Cartagena Este mosaico número 4 Super navideño De los graduados Y ahí va Bueno Es la presentación En la plataforma de lanzamiento De la música colombiana De sus amigos artistas Que tanto han agradado Ya han hecho muchas amistades Han hecho alegría En la ciudad de Cartagena ¿Cómo la van ustedes Con los graduados? Bueno Que respondan con un aplauso Vamos a ver Perdón Han pedido mucho Que toquemos el mosaico De los elefantes Y Hoy lo ensayamos Porque la verdad Que está recién grabado Y apenas vamos a leer un poquito Nos perdona si nos Va la pata un poquitico Va el mosaico De los elefantes Bueno Bueno Muy bien Aguardiente ¡Feliz año! ¡Lauriano! 50 años con Gustavo Quintero En UPTC Radio 104.1 Llegó diciembre con su alegría Mel de parranda y animación De todas las divas de noche y día Y es todo cuelga sin diversión Se hacen natillas, se fríen puñuelos Se hablan el trago sin caridad Y en gringolados chicos y abuelos Hacen el árbol de navidad El marranito que había comprado Desde noviembre para engordar Ya de las patas bien amarrado Lo empiezan todos a chamuscar Nube de globo, el cielo llena Polvor a chorro suena también Y algunos novios en noche buena Por chupar pillan y oyen ni ven Bésame morenita Bésame morenita Ven, 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 ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que el niño dios hay que cantar Ven, ven, ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que el niño dios hay que cantar Noche buena, noche buena, noche de paz Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Ven, ven, ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que el niño dios hay que cantar Ven, ven, ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Noche de paz Hay como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Hay como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Esa es la fiesta 50 años con Gustavo Quintero en UPTC Radio 104.1 Noche de paz Hay como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Hay como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Sebastián, rompete el cuero Bueno, ahora levanten la mano los solteros Los solteros Muy bien, muy bien, muy bien A ver las solteritas Poquitas Y los solterones Los solterones Los solterones ricos Sebastián, rompete el cuero Si pretende la muchacha Que una casa no se arregla con tripas de cucaracha Sebastián, rompete el cuero O te quedas soltero Sebastián, rompete el cuero O te quedas soltero El pobre Sebastián, rompete el cuero Hoy la cuestión, la cuestión, la cuestión La cuestión es con dinero Rompete el cuero ¿Por qué te vas a quedar soltero? 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 No, no te quedes soltero Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como la tela se resistía Fueron a buscar un camarada Los elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como la tela se resistía Fueron a buscar un camarada Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como la tela se resistía Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como la tela se resistía Fueron a buscar un camarada Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Ah! Con este tema termina el repaso De hoy por la discografía de Gustavo Quintero En la FM Universitaria de Boyacá Programes 104.1 PTC Radio Ir de cuerde Las fiestas maravillosas De los años 70 Y los mejores temas de Navidad Y año nuevo De los últimos 50 años Con Gustavo Quintero 50 años con Gustavo Quintero La cita que no puede fallar ¡Veces Colombia! ¡Veces Colombia! ¡Veces Colombia!